Ha pasado un año, como vuela el tiempo, y parece que fue ayer cuando llegábamos y le veíamos sentada en tu silla, en tu silla favorita, en la esquina de la mesa, tomando un té, viendo tele o simplemente disfrutando una de esas pequeñas sientas. Como olvidar los fines de semana tus carcajadas que se oían desde nuestra casa, y eran porque estaba viendo al chavo del ocho, uno de los cuales no te perdías ningún capítulo. Siempre recordaremos cuando querías contar algo gracioso, te reías primero y nunca terminabas de contarlo, tus carcajadas lo impedían. Esas cosas que eran tan simples en ese momento, se han echado mucho de menos. Este año sin ti ha sido muy difícil, dicen que el tiempo todo lo cura y llega a la resignación, y aunque sigues presente cada día en nuestros corazones, te extrañamos. Lo que sí es cierto, y debo decirlo, es que en el momento que te fuiste, Dios nos robó el tiempo que nos faltó estar contigo. Pero parece que cuando alguien que ama se va, quedan tantas cosas por decir que nunca se dijeron, tantas cosas por hacer que nunca se hicieron. El caso es que el vacío que dejaste fue inmenso. Pero ahora sé algo que en ese momento no comprendí, y que me costó un largo año entender después de su partida. Aunque ya no estés con nosotros físicamente, estás en espíritu. Ahora eres nuestro ángel de la guarda, que nos acompañas, guías, cuidas y nos protege todo el tiempo. Así lo siento. Gracias por ser mi abuela y por todo el cariño que me diste. Sin esperar nada a cambio, a un año de tu muerte te siento más que nunca y tengo la certeza y la tranquilidad que algún día nos volveremos a encontrar.